Hola amigos de Rancho La Amenaza, ¿cómo están? Hoy vamos a empezar el día con toda la actitud porque quedé de invitar a unos amigos aquí al Rancho La Amenaza vamos a hacer una discada, bueno queremos despejar así algo así como como una posada de puros camaradas, pero Cuca que onda la Cuca ya desde, a ver pásame esa pata de pollo, ven les había dicho que aquí están, hija de todos modos, ven ven dame eso, dame eso, jorle, dame eso Cuca, como me hace renegar, ven chingada Cuca, no traía un pollo en la boca traía una patilla, un pedazo de, una pieza de pollo yo también me da mucho miedo porque a la gente aquí que maldosa es, están matando hasta los gatitos y eso pues, ese me gusta voy a saludar a mi carnal, a ver que está haciendo bro, ahí está mi carnal, él tiene una página de Facebook y transmite, le gusta jugar mucho ese Mario Maker se llama Mario Maker 2 bueno, pues no puede, no pueden salir comentarios como no pueden salir comentarios, en donde, o en la transmisión, en esta él checa su comentario, ahí si lo quieren seguir con él, todos los días transmiten ¿no? todos los días, punto de la mañana, pero, creo que lo vamos a cambiar para la tarde, vamos a ver que vamos a hacer, todos los días, ahí está el rato, dos horas, una hora, dos horas yo he querido jugar, yo he querido jugar y la neta no puedo, ya le había dicho también que hoy le invitábamos allá al rancho para, para si quieres ir a cotorrea y bueno, está el rato, está el rato esperando ahí nos vemos, están todos muy desesperados, no aparecen los comentarios un poco desesperados, mi carnal No le salen las cosas como él quería Pero ahorita se compone La chingada y la perra ¿Dónde se quedó la perrita? No se escucha ¿Qué ves que cuando? Ahí viene ¿Qué pues Cuca? ¿Dónde andas? Hoy voy a estar el día más relajado Bueno, ni tanto Tengo que ir a comprar todas las cosas para la comida Vamos a hacer unos Como una discada Vamos a hacer una carne asada El amigo Alex ya nos regaló un asador Pero la verdad Se me hace más chido Lo otro porque convivimos Ahí estamos picando y todo el rollo Aquí la verdura Lo que se ocupa Y así amanece el rancho de la amenaza Esta semana hubo un deceso Se murió una gallina Una gira pavareada ¿Ven que las giras son bien cotizadas? Y son las que más se han muerto Con esta ya se me han muerto Siete gallinas giras Durante Pues durante todo el tiempo que tengo aquí ¿Todo chabalonas? ¿Todo es bien o qué? Hoy vamos a tener visita Para que se porten bien ¿Eh mis giras? ¿Por qué me pican? ¿Por qué me pican? ¿Por qué me pican? ¿Por qué me pican? Porque traen hambre ¿Verdad? Así de fácil Y estas otras Acá está el chalino Oh miren Pusieron dos huevos Esta es la que ponía los huevos de papel Vamos a ver Si qué rollo Si ya Lo sigue poniendo igual o no Lo sigue poniendo de papel Ayer vine Y no tenían huevos O sea Tienen que ser las fuerzas Pusieron las dos Miren ya los pusieron bien sanos Ya los puso Ya los puso bien la gallinita gira Esa es la que siempre tengo desde el principio Y los ponía en papel Y hoy Los puso bien O sea Ya los pone duros Otra novedad Aquí en el rancho La amenaza Ya ven que anduvo ya de vago Cuando vimos en San Julián Es que la gallina tita No esta no es tita Esta es la La Golden La que trajimos De con el Gallito de plata Nos la vendió en San Juan Me la vendió en 700 pesos No sé si les dije Pero en eso me la dio el vato Sacó estos cuatro pollitos Se los voy a mostrar Sacó A ver déjeme Le enfocamos Para que salgan Sacó Esos miren Sacó ese peloncito Negro Está bien curiosito Miren Este me hizo bien bonito Bien chido Para que la gallina Ahorita le rasca Y avinta toda la La tierra Ahí al Al bebedero Ahorita se lo voy a sacar Sacó eso Sacó un peloncito Totalmente negro Y estos dos Y estos dos como exóticos Si se acuerdan El gallo que tenía aquí Era este Miren Este Transilvano Cenizo O buche pelón O buche pelón Como le quieran decir Y esas dos gallinas Negras Tita Y su hija Esas son las que tenía Entonces Según mis cuentas Solamente La exótica No era Buche pelón Pero hasta el macho Era buche pelón Y vean lo que salieron Salieron Tres pollitos Este Yo voy a decir Así como normales Refiriéndome a que no son Transilvanos Y un transilvano Que curioso Que raro Es lo que siempre les decía Y que aprovecho ahorita Para contestarles Una de las preguntas Que siempre me hacen Cuando me dicen Oye si cruzo esto Con esto Que me sale Y esto con eso Pues vean Ahí está la cruza Es un gallo Macho Cenizo Y estas son las gallinas Dos negras Buche pelón Y la exótica Y esto dio Miren Dio tres pollos Normal Ah y también la golden También la golden Estaba Esos huevitos Algunos de esos Es de ella también Ahí que pasó No lo sé La genética Esa es la genética Esa es famoso Que el gen recesivo Y todos esos rollos Yo no les entiendo Muy bien Pero eso es lo que pasó Salió Uno así muy güerito Salió otro rayadito Como tipo colorado Como tipo golden Y luego salió Ese negro oscurito Buche pelón Y salió Aquel otro Como lavanda También salen así Como con esa plumita Pero bueno Esto es incierto Ya con el paso Del tiempo Se va a ver bien El tono Esos los vamos a tener Bajo la lupa Para estar checando Pero si guachan Que el negro Volvió a dar Buche pelón ¿Por qué? Porque la gallinita negra La gallinita negra Que me dieron mis compas Los tanes Viene de buche pelón ¿Si me entienden? Entonces Esa es la que más fuerte Trae el gen de buche pelón ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dejar ese buchito pelón Y volverlo a juntar Y de lo que salgan Si sale otro macho Este macho Este Venderlo O pasarlo O dejarlo No sé Después vemos Pero dejar otro Que venga buche pelón Para que sean dos vueltas De buche pelón Porque si no Me van a seguir botando Otra vez gallitos Así Normales O con todo y pluma Eso es lo que tenemos Nuevo ahorita Eso es lo que está Ocurriendo aquí En la gallera Referente a los gallitos A los pollitos Nacieron esos cuatro Y acá A la gallina Que ponen los huevos de papel Ya se alivianó Ya quedó Perrona Ahorita voy a echarles De comer A todos los demás Huevitos Me han puesto todas Todos están poniendo huevitos Esto está bien O sea Todo con normalidad Siguen poniendo huevitos Sigue estando todo Machín Esta gallina Raro Pero se está Tumbó toda la pluma Esta repinta Estas son de las que vienen De Criadero San Matías De las que me regaló Pedro Estaba sacando toda su pluma Esta otra ceniza Nunca La neta Nunca había visto yo eso Que tumbara toda su pluma De la golilla La gallina Y de las traseras Todas las tumbó Sepa Que pasaría Se puso rara Acá los pollitos Ya se pusieron Más pelechaditos Y le decía A Diego Por qué se salieron Le dicen Este colorado O retinto morado Watchen Este es algo Para mí muy raro Que el pollito este Que es retinto Salió con las alitas Negras Oscuras Totalmente Y su piquito negro O sea Salió mucho al papá No sé si vaya a ser Macho O vaya a ser Alguna hembrita Ya con el paso Del tiempo Se va a ver Y los negros Ayer vine Por la tarde Ahorita están así Como un poquito Como entumidos Por así decirlo Por el frío Pero ayer Que viene Esta levantaba Sus plumitas De la colita Bien chido Que se veía Bien perrón Aquí está ¿Qué hago muchachona? Irla Irla Ahí está ya Relajada La gallina Es bonita esta gallina Ya les había dicho Me gusta mucho Esta saca Hasta tres veces Por año Me gusta Le vamos a decir Doña incubadora Yo creo Porque es buena Para sacar pollitos Voy a echarles de tragar Voy a Arreglar poquito Aquí Les digo Por la tarde Vamos acá A venir a hacer Un convivio Una recogida Aquí al rancho La amenaza Les voy a presentar Un poquillo A mis amigos Vienen aquí A Coterrar Y pasamos un rato Un rato Chido Eso se los voy a compartir Pero mientras Déjenme echar Lonche Aquí a los gallitos Para que no se me pase El día Y no me vayan a correr Del trabajo Chavalones 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 Chavalone Chavalones La otra vez me hacía una pregunta ahí en los comentarios Que si alguna vez me había como desesperado de esto O que si había pensado dejarlo La verdad no Voy a ser bien honesto O sea, hay veces que sí quisiera estar Ah, no, pues tengo otras cosas que hacer O otra actividad Y pues sé que tengo unos gallos Y sé que tengo que hacerlo Pero esto te va haciendo una disciplina Una disciplina, una disciplina perrona A mí me gustan mucho los retos Soy persona de retos Y pues en la mañana Antes de venir aquí Me echo una cordilla Voy y le doy una vueltecilla leve, leve Algunos 7, 8 kilómetros Regreso aquí ya bien bañado, relajado Le echo de comer a mis gallos Y luego ya me voy a mi chamba Eso la neta a mí me da un Como un equilibrio emocional Bien a todo mecate No sé si ustedes también sientan lo mismo O ya les ha pasado Este detalle De que tienen Hacen alguna actividad Física Y luego llegamos Y hacemos esta otra Con sus mascotas Y te da como Bueno a mí me da una Una Como una relajación chida Díselo Fue poquita Ponería con el teléfono Y cayó un poquito al piso Ah pero estas son vagas Ahorita le dan una buena barrida Una recogida Esta gallina Esta y esta Aquí tienen comida Miren Estas son las que si están Más bravas para el lonche A ver chavalonas Como están mis prietas Bien Tranquilo mi negro Tranquilo mi negro Ya terminé Echarles de comer A todos los gallos Ya nada más me hace falta Ponerle agua A los que me hacen falta El día de hoy Va a ser un poquito más Como Como un vlog Porque también quiero que vean Que Como compartimos Como también Esto de los gallos El lugar La amistad Y todo eso Hace que Que nos juntemos Que la pasemos bien Y sanamente también Que es esto Ah ching Y nomás lo que salió aquí Como Como un capullo Que será esto Miren Ahorita lo vi Aquí hay muchos gusanos Esos grandes Este salió aquí Y si es un capullo Que curioso Que haya salido Dentro de las jaulas Sabes si será Ser una mariposa Lo voy a poner por aquí A ver si no lo tumban Ahora que vengan Ahí está ¿Sabe qué será? ¿Sabe por qué Saldría ahí De las jaulas? No sé Animal Objeto Oculto Sepa qué será Vamos a dejarlo A ver si se convierte Una mariposa Y nos toca grabarlo No creo ¿Verdad? Pero bueno Que sea lo que Dios quiera Estaba en la sombra Y aquí le da el sol Entonces vamos a ponerlo Acá En la sombrita Para que se cumpla Su ciclo Pues les decía Espero lo disfruten Yo creo que De aquí para adelante Ya vamos a ir A comprar el rollo Vamos a ir acomodicionando Aquí porque casi No tengo sillas Casi no hay sillas Entonces vamos a traer Algunas sillitas Algunas Pues como la otra vez Que vino mi familia Que estuvimos ahí Comiendo Voy a Ya voy a empezar Ya le echamos agua Bueno Bueno ahorita lo voy a hacer Y vamos a continuar Vamos a ver Que sucede Vamos a echar la carnita Asada Vamos a hacer la discada Perdón Va a ser una discadita Y déjenme comienzo Y me doy prisa Ahorita quiero que me acompañen A hacer todos los preparativos Y que también disfruten De lo que es Aquí la convivencia Con mis amigos Va a ser chida Y se las quiero compartir Para que vean Como también Esto de los animales Nos une Y poco a poco Vamos conociendo gente nueva Y nos la vamos pasando A todo dar Ya venimos por todas las cosas Va a ir el compa Ramón Ramón salúdalos ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Él también lo invitamos Para la comida Vamos a llevar La estufa esta Y vamos a llevar Ese que es Como una armazona Ramón Probablemente no Es una armazona Para la siembra Vamos a sembrar Algunas hortalizas De dudosa De la cosecha Vamos a ir A ver El jefe nos prestó O sea mi jefe Nos prestó La perrona Vamos a cargarla Mira Ramón Esta es la original De Rancho La Menaza Ahí está el logo Para cuando la vean Anda mucho por degollado La perrona Y en todos los palenques Mira Ramón Sí man Pa' qué le Ahorita Vamos por la verdura Y a echar La mesa Así le decimos Un tablón Ahora sí Ya nos vamos Por fin Ramón Ya estuvo Ya cerramos Ahí el local Y pues ahora sí Nos dirigimos a O no cerramos Más bien Ahí dejamos una chamba Así ya vamos a la gallera Invitamos a puro personaje Algo tranqui Algo tranqui Vean Estas son las calles De mi pueblo Siempre están así Llenas de tráfico Es un pueblito chiquito Pero Pueblito chiquito Pero bonito Es todo Ahí este chiquito Es el que vende La pastura Chito Es el señor Que me vende Pura purina Ya bajamos todo el rollo Es jitomate La verdura Todo el pedo Pero Saben que nos hizo falta Donde sentarnos Porque no hay donde sentarnos Déjenme Traigo Una banca Que tengo donde trabajo Para ponerla por aquí Así para que ahorita La banda Se sienta Se sienten Y se queden Cómodos Vamos Ramón Vamos a bajar este rollo Ánimo Aquí lo que hay en Rancho La amenaza es acción Y ahorita Ramón Les va a enseñar Los tiktok Que sabe hacer Cuál te sabe Estos son mis tenis Para cuál ¿Cuál era? Estos son mis tenis De modas De modas De modas ¿Va a ser tiktoker o qué? No ¿No tienes tiktok? No Ah bueno ¿Qué dice la raza? ¿Que abra un tiktok O qué onda? Ahí diganle Ramón ¿Quieren ver a Ramón? ¿Qué dice? Ya está todo el kit Aquí listo Mi cuñón Peppor Le va a tocar ser ¿La otra vez sí viniste cuñón? Sí La otra vez también vino Aquí tenemos la Ya estrenamos la estufa Ya tenemos lista aquí la estufa Ahorita la vamos a echar A andar Solamente estamos esperando Que nos traigan el Una tablita Para picar esto Vamos a echar carne Compramos bistec Aquí hay chorizo Que nos regalaron Un amigo de nosotros Nos regaló chorizo Y por último Vamos a poner Trip Un amigo va a traer Trip Para festejar Aquí en Rancho de la Menaza Ahorita vamos a echar también Cotorronos gallos Bueno a ver si da Ahorita Unos chescos y todo Ramón ya se jaló Por los chescos Porque se ocupa Tener todo esto Perrón Esto es parte De la amistad Que tenemos Por los gallos A ver a mí Mi padrino El frijol Y Aarón Mi carnal Siempre Siempre lo piden ¿Qué trajeron? Tripita Esta es tripita Ya la cocieron antes Tiene pepena Re bien cocida Re bien tostada Dice Estaba picando todo ¿Tú te vas a preparar esto? ¿O qué? Vamos a cocinar Jajajaja Jajajaja Llegó el otro Llegó Mario Mario Tiene que ver Nos hacía Antes del lonche Se rifaba el vato Pero ya no Ya va quedando Pero antes Vamos a echarnos Aquí unas Unas papitas Algo A carnalo Le está tocando Hacer el refine No quiere prender bien esto Pero Ahí va poco a poco Yo pensé que se estaba Incendiando la casa Cuando llegué Pero Todavía no había Necesitado la leñilla Ahí vamos Dice que va a haber Ah no Pero ahorita No hay transmisión Pues ahorita Estás apenas grabando Ya como segundo paso Le pusimos la cebolla Al chorizo Porque sigue la verdura ¿Viste? ¿Viste? Después de esto Ya vas a poner la verdura Hasta el final ¿Cuño? La verdura es al ¿Al final? Sí Entonces sigue el bistec Nomás Que chula Ahorita lo vamos a comer Acá están las tortillas Y todo el show Ahorita van a ver Ya que estoy todo preparado Pero le voy a ir diciendo Paso por paso Para que Ahí nomás Se me está dando agua a la boca Los que nunca lo han hecho Comprendan Como es el rollo El chef Ramón Oropesa A ver Ramón Quiero levantar el bistecillo Que tiene que usar Ramón Para Mire ¿Cómo se le llama esa técnica Ramón? A esa técnica se le llama Aventar el bistec Al chorizo Encebollao ¿Dónde estudió usted? En Arbatán Que me llegó la carretilla Andaba Fue que cortaba el pelo Pero estaba cerrado Ah ya está agarrando Este mazo ¿No le voy a echar sal Ramón? ¿Dónde? ¿Sal no le vas a poner? Claro Voy a ponerle poquita sal El amigo Ramón Ya trae sal del chorizo Puede esperar pero ¿No hay sal? Échale poquita sal ¿No hay sal? ¿Cómo que no? A ver sal ¿Qué tal es? Ahora andamos buscando ya la sal ¿Hay pura oscura sal negra? ¿Pura sal negra? Sí El siguiente paso Voy a ponerle la verdura El chile ¿El chile? ¿Pues la verdura? ¿El chile? Morrón Morrón Y luego después el jitomate Y ahora más va el jitomate Y empieza el último acto La comida Otra vez y que al final ¿Cómo queda todo este orejote? Esto se lo debemos a los compas Allá de San Julián Que la vez que yo fui Hicieron también una discada Y se me antojó Dijen esa La tenemos que hacer también En mi pueblo Con mis compas Mis carnales Y mis familiares La disfruten tanto como yo Lo disfruté el día que estaba allá Una chulada Último paso La sal A ver Ramón Hable tú Chile, chile, chile Ay padre Ahí está Diles quién llegó Miren Llegó mi compa Gerardo Ortiz Yo les dije que les iba a traer un artista Y era Ramón Toma Ponte para la foto Ponte para donde se pone la foto Pero pónganse bien Para unirle los dos Ahí está Listo la foto También llegó Aarón Desde Nayarit Desde la Caponeta Es de los Leandros De allá de Rosa Morada Y trae su gorro rancho La amenaza Puro, puro camarada Puro familiar Namo el frijol Mis dos hermanos Un grito frijol Pero tómale, tómale Espérate, espérate Para que vean como le tomas Que se va a Nayarit Ya es el último paso Vamos a empezar a servirnos Estamos aquí en la posada de rancho La amenaza Pasando un rato de rabia Aquí con los homies A ver, pásanos por allí Aquí estamos a Gerardo Ortiz A ver Servidades Ahí de amadres Sacas vlog Sacas vlog Sacas vlog Allá está Sacas vlog Ramón, el Rible Amenaza 2 Y la carretilla Ahí están todos Ramón Ramón, ¿cuál va a ser tu TikTok? Ramón Ven, ven, véntate un TikTok El de tus tenis Ven, ven Sí, güey Ahora te puedes bajar Para que se hagas guapo Ándale Es el más chico de la pandilla Espero les haya gustado el video La vamos a pasar La pasamos chido, ¿ah, frijol? Ah, que no puedo Miren la borba de mi padrino Es borba navideña Pórtese bien Espero les haya gustado el video La vamos a pasar chido Iba a sacar a Gerardo Pero estaba Ahí está Diles pues Pórrancho la amenaza Pórrancho la amenaza A este año ¡Gracias! 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 ¡Gracias!